Aníbal, televidentes, muy buenos días. Mire, 20 segundos fueron suficientes para que este delincuente ingresara hasta este establecimiento comercial ubicado acá en el barrio San Patricio, esto en la localidad de Usaquén. Tal y como se aprecia en las imágenes, el ladrón que viste de gorra y tapaba su rostro con un tapabocas ingresó hasta el lugar y con un arma de fuego al parecer intimidó a este comensal que se encontraba en una de las mesas. El delincuente lo despojó de varios objetos de valor, entre estos un reloj, su maleta y anillo. Los hechos ocurrieron en la tarde de este jueves, hacia las 3 y 30 de la tarde ingresa este delincuente y protagoniza nuevamente un hurto al comercio acá al norte de Bogotá en la localidad de Usaquén. Hasta el momento lo que dicen las autoridades es que se presume que este delincuente venía siguiendo a su víctima quien había llegado a la capital de la República horas antes y que lo había seguido desde el aeropuerto El Dorado. Hasta el momento, pues las autoridades se encuentran analizando las cámaras de seguridad para dar con el presunto responsable de este hurto que se reportó en el norte de la capital. Por ahora esta es la información desde este punto de la ciudad. Danibal, continúe usted con más información en City Noticias del mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.